Te espero este domingo a las 2 y 30 aquí en nuestra casa para compartir juntos patrimonio histórico de nuestra ciudad, un lugar increíble. También todo el movimiento en Darsena 2 del puerto de Santa Fe. Vamos a estar con el mundo de los animales y un tema que nos preocupa. Y como si todo eso fuese poco, tengo una sorpresa. Se viene un concurso, pero no puedo decir nada. Te espero el domingo. Gracias. Gracias.